Ya se encuentran instalados y funcionando los cuatro ventiladores mecánicos que gestionó el mandatario de los Barichara con la Universidad de La Sabana e Impulsa Colombia para el Hospital San Juan de Dios de esta población, equipos necesarios en la lucha contra el COVID-19. Realizamos el montaje de todos los equipos, los instalamos, ya estaban funcionando perfectamente, hoy estamos verificando todas las líneas de aire, de oxígeno, vamos a hacer unas calibraciones de los equipos. Capacitar al personal asistencial de acuerdo al funcionamiento de los equipos, explicarle el modo que funciona. Por su parte el gerente del centro de salud en Barichara agradeció la gran dotación que recibió esta entidad. Hay que decirle a Barichara que esté tranquilo, que la sala COVID, la unidad va a quedar en muy buenas manos y vamos a saberla utilizar con todas las técnicas y con todos los intereses que tenemos todos los ingenieros y todos los especialistas que por telemedicina lo vamos a hacer.